Ahora sí, restablecer el contacto con Álvaro Sepúlveda, que entiendo ya podemos escuchar completamente su despacho. Álvaro, estamos contigo. Ahora sí, Katy, te decía, este recorrido que llevó más o menos unos 50 a 60 minutos, una hora, de la candidata de la Alianza Beli Matei por la Villa Las Parras de la comuna de Cerro Navia, haciendo el énfasis en recordar, por ejemplo, lo que calificó como un vergonzoso modelo de la ficha de protección social indaurada durante la administración de Michelle Bachelet. Nosotros vamos a hacer cambios radicales, revolucionarios en la vida de las personas. Fue la impronta o la promesa central de su discurso tras este recorrido por distintas viviendas de este sector de la comuna de Cerro Navia, haciendo también la comparación con las promesas que vienen del otro lado, como la de Michelle Bachelet, de realizar modificaciones, variaciones a la actual Carta Constitucional. Revisamos justamente parte de lo que señalaba esta mañana en la comuna de Cerro Navia la aspirante presidencial del oficialismo. Ayer escuchaba que mi contendora decía que yo no quería cambiar nada. Y me llama la atención que no haya entendido, porque el mensaje mío es muy claro. Nosotros queremos cambiar casi todo. Nosotros queremos cambiar, sí, no la Constitución. Porque creemos que a la gente no le va ni le viene un cambio a la Constitución. Lo que nosotros queremos cambiar es la vida cotidiana. La verdad es que durante muchísimo tiempo se ha ayudado a mucha gente. Pero a la clase media esforzada se le ha castigado. Porque una persona, y aquí veo que hay gente que me está haciendo así. Porque a la gente que sale a trabajar y que le sube el ingreso, le sube el puntaje de la ficha y listo. Ni una ayuda más. Entonces realmente lo que nosotros heredamos del gobierno de Michel Bachelet fue una ficha de protección que realmente castiga a la clase media. Y eso yo lo quiero cambiar. Y lo quiero cambiar de raíz. Y ese es el cambio más revolucionario. Promesa de subir las pensiones que estén por debajo de los 350 mil pesos y sin ficha de protección social. Eso lo remarcaba esta mañana la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Y al mismo tiempo, te cuento Cati, se empieza a configurar la carta de navegación de estos últimos días. Conversábamos ahí con el jefe de campaña, con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Ya está absolutamente claro que va a desplazarse hacia el sur del país, Evelyn Matei, desde la jornada de este día martes, visitando diversas ciudades de las regiones más australes de nuestro país. Haciendo una parada el día miércoles en la región del Bío Bío, en Concepción. Y cerrando campaña el próximo día jueves en la ciudad de Temuco. Sobre la estrategia, lo que se está tratando de decir, remarcar durante las últimas participaciones en distintos foros de la candidata de Evelyn Matei. Recordemos el próximo martes en el foro de debate de Anatel. Conversamos justamente con Rodrigo Delgado, jefe de campaña del oficialismo. Son temas que le preocupan a la gente. O sea, cuando uno recorre Chile, cuando uno recorre las poblaciones, uno se da cuenta que hay mucha gente que fue afectada por un mal diseño de una ficha que lamentablemente hasta el día de hoy está vigente. Eso no se trata de recordar el gobierno anterior, se trata de decir las cosas como son. Una ficha que tuvo un diseño que fue mal hecho, que no pensó en la clase media, que no logró predecir efectivamente y de manera muy concordante los ingresos familiares de las personas. Y eso hay que cambiarlo. La propuesta, más que la crítica al gobierno anterior, la propuesta de Evelyn Matei es cambiar esa ficha de no utilizarla, por ejemplo, con adultos mayores, no utilizarla cuando hay mujeres jefas de hogar que están trabajando, no utilizarla cuando hay niños en riesgo social de por medio, sino que ser mucho más eficiente a la hora de poder entregarle a la gente los recursos necesarios. Vamos a dejar de castigar a los que se esfuerzan, una de las ideas centrales de los últimos discursos de la candidata Evelyn Matei, en alusión a esta modificación de la ficha de protección social que se implementó durante el gobierno de Michelle Bachelet y también otros cambios en materia educacional y de la vivienda. Es lo último que ha estado realizando la candidata oficialista durante esta mañana en la comuna de Cerro Navia, Caterina. Sí, bueno, intenso decía yo, Álvaro, la campaña principalmente porque este es el último fin de semana donde las candidatas pueden realizar este trabajo mayormente en terreno y por lo tanto, por ello, es que se han doblegado los esfuerzos, a mitad de camino ya va culminando y esta última carrera además con miras hacia la decisión definitiva de los ciudadanos el próximo 15 de diciembre. También ha estado marcado por estos temas que se han debatido más directamente y por marcar ciertas diferencias con el objetivo de poder acercar justamente a las personas que votaron en primera vuelta, a que también vayan a segunda vuelta, que es, y lo han dicho, por supuesto, también, no solo Evelyn Matei, sino que también Michelle Bachelet, la gran duda que existe y también el gran temor de no lograr motivar a las personas a que concurran a esta elección presidencial. Por ello, entonces, es que a través de este eslogan de cambio, Evelyn Matei también ha ido construyendo un trabajo en torno a ello. Agradecemos a Álvaro, entonces, Álvaro Sepúlveda, por habernos contado los detalles de la candidata de la alianza.